hola soy alejandra coglan y estás en mi casa que es tu casa en un vídeo hicimos un arreglo padrísimo de la abundancia de la energía así de puras cosas como bien cósmicas muy padres y te enseñé a hacer unas velas de piedra que bueno quedan fantásticas aquí las tenemos prendiditas para que las recuerdes pero nunca te enseñé cómo había hecho los moldes y este y bueno pues ahora sí te voy a enseñar lo más que pueda espero que las instrucciones sean claras de cómo hicimos el molde de las piedras primero que nada el molde lo hicimos de un material este grisecito que se llama caucho caucho de silicón aquí en méxico yo lo compré en diferentes lugares esto lo compré directo en la fábrica y me salió muchísimo más barato y esto lo compré en una tienda y pues obviamente me salió más caro este hay que buscar un poco en internet buscar resinas buscar caucho de silicón para que encuentres en donde en donde lo venden es algo muy usado se usa para hacer todo lo que es fibra de vidrio entonces este sí sí es algo que puedas encontrar entonces bueno tenemos la parte del molde del molde la parte suave del molde se hace de caucho y la parte rígida del molde se hace de fibra de vidrio y de resina entonces lo primero que tienes que tener es la pieza que vas a copiar entonces bueno nosotros vamos a copiar una piedra entonces ya aquí tengo la piedra de río limpia que fui saqué ahí de la de la puerta de mi casa que ves que tiene piedritas entonces ya la tengo limpia y entonces la vas a poner sobre una superficie de plástico esto es una bolsa de plástico súper sencilla no es nada del otro mundo y lo primero que vas a hacer es la vas a rodear con plastilina es una plastilina de la papelería de estas de los niños que vienen de colores y la vas a poner alrededor porque es lo que va a limitar el llenado o el vaciado de tu pieza lo pones muy bien 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 y después para que tu copieza se copie bien pero tampoco se fije al silicón o al caucho al caucho de silicón le vamos a poner un poquito de aceite mineral le puedes poner vaselina le puedes poner aceite de cocina no le pasa nada lo único que tiene importante es que no se pegue en el caucho de silicón a tu pieza ya lo pusiste muy bien obviamente como éste es una piedra va a absorber muchísimo y después vas a preparar tu caucho esto tú pides las instrucciones en donde la compres aquí nosotros le ponemos el caucho le ponemos un poquito de diluyente y obviamente le ponemos el catalizador y entonces tú esto ya estuvo previamente revuelto el catalizador lo tienes que poner en un porcentaje este según te indiquen el por ciento me parece que es el punto 0 5% una cosa así y este tú haz caso a las instrucciones que vendrán tanto en el material que compres o donde lo compres este en cada me imagino que son diferentes según la fábrica en donde están hechos y lo que vas a hacer es vas a poner el caucho encima de la pieza hasta cubrirla toda la pieza excelente y entonces bueno te esperas obviamente a que se seque si te fijas estoy trabajando con uno de estos de cocina que les llaman miserables obviamente ya no lo uso para la cocina obviamente no se pone no se come nada que se haya tocado de esto esto ya es material que tú tienes que tener muy lejos de los alimentos y esperas a que se gelifique a que se solidifique el esta parte y en aquí en la segunda parte que ya tenemos terminada fíjate como ya sé cómo se hizo se hizo padrísimo así súper súper interesante vamos a revisar que haya que haya cuajado bien aquí si te fijas una filtración primero que nada vamos a cortar un poquito aquí el sobrante es un material bien padre bueno a mí me gusta mucho es muy interesante aquí verás que se nos metió un poquito pero no pasa nada porque en realidad la plastilina es la que te va a marcar hasta dónde vas a llenar tu molde de qué tamaño va a quedar tú tu pieza la despegas fíjate cómo no se pegó nada 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 y cómo copió eso es lo que es muy divertido copió la textura perfectamente bien mira que tiene la textura de la piedra eso es muy muy bonito esta parte este sobrante si tenemos que cortarlo que ahorita estamos haciendo un molde de una sola que se va a vaciar en un solo vaciado y que no se va a tapar hay moldes que tienen dos piezas tres piezas bueno hay moldes que vienen con muchísimas piezas porque son son moldes que de acuerdo a la sofisticación de lo que estás haciendo pues va va a ser nuestro ya lo estamos dejando así perfecto ok entonces lo que tú tienes que hacer es regresar tu piedra al molde y terminarlo con la fibra de vidrio entonces lo regresas ya lo tienes bien pulido y lo que vas a hacer es poner la fibra de vidrio con la resina y su polímero y vas a lograr elaborar la capa de el molde de piedra esta capa este como ves aquí ya tengo otra piedra entonces que pasa tú tienes aquí tienes tu molde y aquí tienes la parte que sostiene al molde para que no se baile todo entonces tú aquí ya llegas haces tu vaciado puedes hacer un vaciado en resina puedes hacer un vaciado en parafina puedes hacer un vaciado en jabón de hecho después vamos a usar estos moldes en otras cosas para que hagamos cosas muy muy interesantes con este molde que hemos aprendido al día de hoy espero que te haya servido y recuerda soy alejandra coglan y estás en mi casa que es tu casa